Miguelito que quiere ser amigo de Estefano Y ya no se separa de su lado Y ya no se separa de su lado Miguelito, Miguelito ¿Qué? ¿Ya lleváis bien? Me está la cabeza ahí con la... ¡Qué bien! ¡Qué contento estoy! ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Te gusta la compañía de Estefano? ¿Eh, mi amor? Si es que soy más bueno, si es que soy más bueno Miguelito Miguelito a su aire ¿Qué haces allí? Miguelito Mira que tiene sitio donde ponerte No va a comer el pelo No va a comer el pelo, hombre Ay, por favor Mira que bien se lleva No va a comer el pelo Yo... decidió Y me va a comer el pelo Ahí lo sabe Asíela Pro dalla a ver si le da besito que antes le estaba dando besito a ver si le da besito